Música Bueno, contento de recibir esta máquina que nos va a poder ayudar a hacer mejores trabajos Siempre teníamos máquinas que limpiaban de los laterales, de los canales, de los arroyos Y esta máquina es una máquina anfibia La verdad que una licitación muy grande, que nos llevó mucho tiempo Y la verdad que hoy ya entró al corralón para mañana estar trabajando Así que la verdad, muy contento, muy entusiasmado de poder seguir dando respuestas muy importantes para el pueblo de Ensenada Y la verdad, muy entusiasmado de poder seguir adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video